Buenas tardes, mi nombre es Evelio Simanca del curso 801 Jornada Mañana. Yo les vengo a presentar el pasado continuo. Vamos a formar oraciones afirmativas usando el pasado continuo. Ver to be in the past. Am, is, están en presente. Para pasarlas a pasado utilizaremos el was. Am, is, presente, was. En pasado. Are, are está en presente. Utilizaremos el were. Y automáticamente se convierte en pasado. Para esto traje unos ejemplos, tres verbos que utilizaremos. Pero primero vamos a ver que son los gerundios. Un gerundio es un verbo más el auxiliar ing. El auxiliar ing. Bueno, aid. It es comer. Utilizaremos el ing. Van a convertirlo en pasado. Y sería, aiding. Es comiendo. Wolf. Wolf es caminar. Le agregamos el ing. Y quedaría caminando. Sleep. Sleep es dormir. Le agregamos el ing. Y se convertiría en durmiendo. Continuamos con los siguientes ejemplos. Con estas oraciones que están en presente. Y las vamos a pasar a pasado. I am working right now. Yo estoy trabajando ahorita. Para cambiar esta frase. Cambiamos am por was. Que es su pasado. Pero la oración no queda completa. Cambiamos el right now por yesterday. Y la oración quedaría. I was working yesterday. Yo estoy trabajando. Yo estuve trabajando ayer. Seguimos con la siguiente oración. You are taking a bath. Tú estás tomando un baño. Cambiamos el are por were. Que es su pasado. Y quedaría. You were taking a bath. Tú estabas tomando un baño. Seguimos con la tercera oración. Luis is playing in the park. Luis está jugando en el parque. Cambiamos is por su pasado. Que es was. Y la oración quedaría. Luis was playing in the park. Luis estaba jugando en el parque. Seguimos con la cuarta y última oración. Monica is having dinner. Monica está cenando. Cambiamos is. Por su pasado. Que es was. Y la oración quedaría. Monica was having dinner. Monica estaba cenando. De las oraciones afirmativas. Ahora pasamos a las negativas. Para formar oraciones negativas. Con el pasado continuo. Debemos usar el was y el not. Pero entre ellos dos debe haber una fusión. La cual es was con una contracción. Igual en este. Were más not debe haber una fusión. La cual sería. Le ponemos una contracción. Y quedaría were. Continuamos con las oraciones negativas del pasado continuo. La primera. Para hacer una. Para hacer esta oración negativa. Utilizaremos el not. I was not working yesterday. También podemos utilizar una contracción. Que sería wasn't. Que es la unión entre el was y el not. I wasn't working yesterday. Yo no estaba trabajando ayer. Continuamos con el segundo ejemplo. Para volverla negativa. Utilizaremos el not. You were not taking a bath. También podemos utilizar una contracción. Que es la unión entre el were y el not. Que sería weren't. You weren't taking a bath. Tú no estabas tomando un baño. Continuamos con el tercer ejemplo. También utilizaremos el not. Para convertirla en negativa. Lewis was not pledging in the park. Utilizaremos una contracción. Según sea el caso. En este caso es was. Utilizaremos la unión entre el was y el not. Que sería wasn't. Lewis wasn't pledging in the park. Lewis no estaba jugando en el parque. Continuamos con el cuarto y último ejemplo. También para convertirla en negativa. Utilizaremos el not. Monica was not having dinner. Utilizaremos la contracción. Monica wasn't having dinner. Monica no estaba cenando. Ha sido mi trabajo de inglés sobre el pasado continuo. Espero que sea de su agrado. Y gracias por la atención.